Los clásicos lo son porque nos pertenecen a todos y lo son porque todos nos vemos reflejados en ellos. Yo leí bodas de sangre siendo muy adolescente, lo leí por azar, porque estaban en mi casa, porque había muchos libros de Federico García Lorca y yo lo leí. Lo recuerdo perfectamente, la conmoción que me provocó leer bodas de sangre. Es un argumento como de inicio de la madurez, de asomarte ahí a los precipicios del deseo, de las normas, de la ley, de la muerte, del dolor. Sed felices por los que están y por los que no. La película que vas a hacer va a implicar una lucha permanente durante años. Va a implicar que se la cuentes a mucha gente, a todo el equipo, a convencer a mucha gente. Va a implicar que estés muy convencida de que merece la pena. Es tan difícil, hay tal esfuerzo detrás, tantos impedimentos, que dices seguro que luego no hacemos otra, porque esto es imposible, esto es insostenible. Tenemos esa primera parte en la que antes de que deshagan la trenza, simplemente quitan el velo, quitan la corona y deshacen un poco la trenza. Entonces, entra la niña... ¿Tú qué querrías hacer si nadie te dijera nada? Dices, voy a hacer realmente la que me gustaría hacer, la que no me gustaría quedarme sin dejar de hacer. Era bodas de sangre, de Federico García Lorca. Hasta que llegas aquí y ves el zootroco. Pero como un Lorca, la vas a cagar, eso me lo dijeron en entrevistas. Y claro, yo les decía, dame el beneficio de la duda, cuando la haya cagado me lo dices. Y esa es una actitud que creo que la cultura en España se da y es muy, muy tóxica y muy empobrecedora. Y no se da en otras culturas, no se da en la cultura anglosajona, por ejemplo. Hija, padre. Los personajes de bodas de sangre no son personajes cotidianos, son personajes que tienen aire mítico. Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos y hasta en las puntas del pelo. Cuando yo llegué a ver a mi hijo, me cojé las manos de sangre y me las latí con la lengua, porque era mía. Ni siquiera tienen nombre. La madre no es una madre específica que se llama Mari Carmen. No, es la madre. ¡Vivan los novios! ¡Viva! Sed felices. Lorca necesita actores. Es imposible hacer bodas de sangre en cine, hacer la novia, sin actores. Los actores son el alma siempre de una película. Lo que buscábamos era gente que pudiera asumir ese cambio del verso a la prosa, ese cúmulo de pasiones, de sensaciones, de sentimientos, a veces contradictorios que tienen que encarnar. Ahora quiero, ahora no quiero, ahora puedo, ahora voy, ahora no voy. Entendiendo eso, que estabas buscando sobre todo actores. ¿Tú sabes a lo que vengo? Sí. ¿Y qué? Me parece bien. Ellos lo han hablado. Mi hijo tiene y puede. Mi hija también. Mucha gente había leído bodas de sangre y mucha gente se había imaginado previamente a la novia, al novio, a la madre del novio, a Leonardo, cómo son, cómo eran su imaginación, cómo deberían ser. Buscar actores que por un lado sí que vas a provocar sorpresa o va a ser distinto a como te lo has imaginado, pero no decepcionasen de lo que tú has imaginado, es importante. El peso en la tradición hace que sobre los actores caiga una responsabilidad más fuerte. Son personajes y son temas y son fuerzas que tiran de una manera universal, hipnótica y poderosísima. Con un futuro con mi familia que va a ganar, va a ganar, va a ganar. Luego llegas a rodar, como dice Miga Moedo, nuestro director de fotografía, la realidad se impone y tienes muy poco tiempo y tienes que resolver. Y los miedos se caen y acabas resolviendo intuitivamente entre todos, sin perder un poco esa semilla o ese timón pasional que tienen los personajes. Y con todo lo demás vas a ciegas, absolutamente de manera intuitiva. Hola, ¿qué haces? Embarazada está ella, ¿cómo está el niño? ¿Un Lorca o qué hace? El niño da patadas. Hola, mi amor. Ella es mi mujer y hoy es su último día, por cierto. Hoy me voy, te dejo para que puedas disfrutar de tu vida con la novia. Ay, por Dios. Que haya novela antes de acontecimientos, que todavía no lo saben. ¿Cómo ves la película? Muy bien, muy bonita, preciosista. ¿Tú sí que eres preciosista? ¿Preciosista y qué más? A ver. Especial, muy española, muy auténtica, muy de la tierra, muy aragonesa también. Muy universal también. Y muy paulística. Sí, eso sí. Yo creo que todos tenemos la sensación de formar parte de una obra bien hecha, de aportar cada uno nuestro pequeño granito de arena para conseguir una de las películas más hermosas que creo que se han hecho en el cine español. Y con esa sensación, con esa ilusión, con esa pasión, creo que estamos trabajando todo. Es una de las películas más difíciles en las que he estado, pero también las más bonitas, las más poéticas y mayor pasión y hecha con más cuidado y con más delicadeza. Me llamo Edo, Javier García Redondo y yo trabajamos juntos. Cuando digo a veces que hacemos un cine muy artesanal es porque hacemos el cine entre muy pocos y en casa. Paula tiene un universo muy personal y sé un poco dónde están sus claves y la idea es seguir manteniéndolas y enriqueciéndolas también. La novia la escribimos Javier García y yo. Javi llevaba la cámara, yo me ocupaba más de la puesta en estrenar actores, pero a su vez del diseño estético global fui yo la que lancé la primera propuesta con Jesús Bosquet, que es el que luego la leyó Villa Moedo y la tradujo a la técnica fotográfica. Os recortáis en la luz del arco, ahí estoy chiquito. Las formas, la luz, absolutamente mágico de todo. ¡Acción! Generamos el mundo del padre de la novia donde tiene una fragua de vidrio porque esas fraguas donde el fuego genera cristal, el fuego y el viento. Nosotros construimos con cristales, con lentes, dependiendo de la lente con la que miras, la realidad es una o es otra. Parece que pasa del presente al pasado, a los sueños, a ese mundo que no está exactamente ubicado en lo real, sino en un umbral que da paso a otro lugar poético. Esa luna... 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 Entonces, ¿qué le haces el acompañamiento de aquí? Pues especial, como todo lo que hace Paula. Difícil, porque hemos peleado contra los huracanes, el frío, el calor, los mosquitos... Pero va a ser una película de Paula Ortiz. El rodaje fue muy, muy, muy duro, porque queríamos hacer una propuesta, yo creo que muy ambiciosa, estéticamente, dramáticamente, narrativamente. Queríamos contar mucho, queríamos hacerlo muy bien y teníamos muy pocos recursos. Hacer películas se está convirtiendo en una tarea de guerreros y la verdad que en esta película, pues bueno, estamos teniendo un poquito de todo y cada día tenemos que cambiar cosas, los planes y... En fin, está siendo durilla. Y vamos a la batalla, o sea, ha sido un rodaje físicamente muy duro y encima mantener viva la palabra poética y esa profundidad y esa sutileza. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de este olor que te sale de los pechos, de las trenzas. Que sin razón no quiero contigo cama ni cena. Y no hay minuto del día que estar contigo no quiero. Porque me arrastras y voy y me dices que me vuelva y te sigo por el aire como una brinda de hierba. Es una tierra que quizás no se ha visto mucho a nivel cinematográfico, no se ha visto mucho en las pantallas, pero la verdad es que tiene unos lugares increíbles y al final te tienes que asociar espiritualmente con el paisaje. Estar aquí y entender qué pasa con el viento, que hace calor cuando hace calor y hace frío cuando hace frío. Y no puedes venir aquí y hacer un plano. Tienes que entrar en esta meteorología, en este terreno y entenderlo y ahí es donde sacas las cosas buenas realmente. Para mí es lo natural porque soy de aquí porque no puedes evitar habitar las historias en los paisajes de tu tierra y de tu memoria. El rodaje se puso muy difícil al punto de que el rodaje se paró. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? Con su larga cola. Hubo un momento en que no llegó la financiación necesaria y hubo que parar. Y fue durísimo porque eso implicaba no viajar a Turquía, donde se había planteado la segunda parte del rodaje, reestructurarlo. Y claro, es muy duro en esas condiciones pedirle al equipo que siga rodando, que acabemos, que se acabe lo que se está haciendo. Una de las escenas más difíciles de la película porque era muy simbólica, porque es la escena de los Félix. Que de hecho es una escena que no existe en Bodas de Sangre. Y nosotros estábamos reconstruyendo en función de lo que cuentan los personajes de la matanza, o sea, del origen del odio de las familias. Cuando se hacen películas de este tipo, que son apuestas muy arriesgadas, donde todo el mundo trabaja muy apasionadamente y al límite de los recursos que tiene, y por tanto sin margen de error. Cuando a mí ahora me preguntan, la presión de la película, que la vea el público, se estreme en los medios, digo no, la presión que no os podéis imaginar es hacerla, porque no tienes margen de error. Y cuando ya, como no hay margen de error para nadie, cuando ocurre una de estas cosas y no llega la financiación, pues no se puede seguir. Tienes ese miedo de que encima todo ese trabajo haya ido a la nada. Es o cero o cien. O tienes película o no tienes película. Entonces hay mucho de todo esto cuando dicen, ¿qué esperabas de la película? Y me pongo a recordar el momento y lo único que esperábamos todo será acabarla. Ese mes y pico hasta que se pudo retomar, la gente se fue de vacaciones, todo el mundo, y yo no pude, no pude y no pude dormir en ese mes y pico ni una noche, porque lo único en lo que estás pensando es si hay película y cómo puedes hacer para que haya una película con sentido, una historia completa, porque todo ese esfuerzo y todo ese trabajo no pueden ir a la basura. y yo aprendí que pese a toda esa ambición estética, narrativa, Lorca y tal, al final la lucha cada día es tener los planos, tener las unidades para poder contar una historia completa y con sentido. Andando, como lo dicen los vídeos que vienes de ser, hasta el alfibes, ¿vale? El propio personaje de María Alfonso sintetiza tres personajes de la obra, la luna, la muerte y la mendiga y en parte los leñadores. Dejadme entrar, vengo helada por paredes y cristales. La luna que te empuja a la pasión y a la muerte existe y te empuja. La muerte y la mendiga y todos esos personajes que son esas fuerzas trágicas existen y te empujan, pero en última instancia eres tú, la que has decidido irte con Leonardo y eres tú la que has decidido vivir así. No haya sombra, ni emboscada, que no puedan escaparse. El sentido de la tragedia último es decir, ¿somos dueños de nuestras decisiones y de nuestra vida o hay unas fuerzas externas que te empujan? El sino, el sino. La tragedia, tal y como la planteaban también los griegos y como la plantea Lorca y como la planteaba Shakespeare, es en realidad una experiencia catártica, una experiencia emocionalmente intensa. Hija, pero ¿qué haces aquí? Estructuralmente en las tragedias, y Lorca lo hace así, hay un cuarto acto, que es ese acto ético, moral de la tragedia, que es esa escena árida, la más trágica, puramente trágica de todas, donde ella vuelve con los muertos. La madre y la novia son el centro de ese duelo final y no están solas. Soy tan pobre, tan pobre, una mujer que ni siquiera tiene un hijo que puede rellevar a los labios. Déjame llorar contigo. Llora, pero en la puerta. He venido a que me mates. Tu hijo era un niñito de agua, pero el otro era un río oscuro lleno de ramas y me hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre. En el cierre de ese duelo, no solo le niega a la madre, no solo le niega a la familia del novio, le niega a su propia familia. Y se convierte en una mujer sin ninguna posesión, sin nada. Y se va a esa inmensidad del desierto y se pierde y se convierte en otra cosa. Esto no acaba aquí. Esta violencia, este dolor y las consecuencias de este amor y de este deseo dejan un mundo detrás y dejan unas consecuencias. Esta película ha salido porque hubo un equipo de gente que compartía el deseo de hacerla y de hacerla así. функции de hoje de hoy en día. ¡Gracias! Gracias.